Oh, 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 oh. El virus ha infectado al 90% de la población de dos locos. Podríamos decir que tenemos 70.000 enemigos. También sabemos que una organización llamada Neo Umbrella se responsabiliza del ataque. ¿Neo Umbrella? Sé lo que piensas. Sí, es igual que en Raccoon City otra vez. Eso es todo lo que sé. Ahora te toca ayudarme. Necesito saber lo que hay en esa catedral. Los jefazos quieren formación. ¿Jefazos? ¿En concreto? Derek C. Simmons, consejero de seguridad. ¡Agarraos! 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 ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡Ago! ¡Dios por favor! ¡Ayuda! ¡No! 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 ¿Estáis bien? Sí. Por alguna razón, estamos aquí. Vamos a bajar por el Cementerio para llegar a la Catedral. ¡Cojones por el Cementerio! Precisamente por el Cementerio. Está esto infectado de zombies y tenemos que ir por el Cementerio. ¿Recordáis? Esto ya es el dato de esto. El Capítulo 2. Yo a ver cuando pongo ahí el título del vídeo. Pongo Wallthrough episodio tal tal. Porque voy así. Poniéndolo así. Pero bueno. Va por capítulos el juego. Esto es el Capítulo 2. Joder, perdón. En el principio. Y nada. A ver. Tenemos... ¡Mierda! Sal, 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 sal de aquí. ¡Hostia! Hay un zombie acuático aquí. Fuera. Ahí, ahí. Ah, vale. Aquí. Y eso. En el Capítulo 2 tenemos que ir a la Catedral. Que se supone que no estará muy lejos. Estamos aquí en el Cementerio. ¡Hostia! Zombies con pala. ¿Eres trabajador? No. Me lo ha cargado como nada. Me he podido coger la pala para zurrar a zombies. Estaría bien. Joder. Con la puta garganta, eh. Y no fumo ni nada, eh. Pero bueno. ¡Hostia! ¡El zombie! ¡Suelta, suelta, suelta! Estos están... Ya medio podríos, eh. Son diferentes a los otros. Estos salen de bajo tierra. Bueno, a ver. Yo me pierdo de aquí. Mira que veleta más guapa ahí. Sí, señor. Tenía yo una hace tiempo. Tenía yo una como esa. Joder. Estoy cada 2x3 quedándome aquí en las tumbas clavadas, eh. Y están llenas de agua de lo que llueve. En fin. Muere. 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 Joder. Qué manco, Dios. Cuando me dan esos momentos mancos... Madre. A ver. La hecha me marca para allá. Ah, vale. Por aquí no puedo ir. A ver si hay algún atajito por aquí. Tendré que ir por el camino que hay aquí. Pero bueno. Tengo que ir con cuidado de no caerme en las tumbas estas. Porque, joder. Hostias. Mira. Una tormenta buena. Joder. Has caído, cabrón. Ahora te voy a pisar. Uh. Casi me coge. Vale, vale. Y algo se deshace el hombre. Lo que queda de hombre. Otro joven, cabrón. Mierda, joder. Suelta. Te vas a cagar, hombre, ahora. Te vas a cagar. Calla ahí. Sí, señor. Vale. Procedamos. Continuemos aquí con nuestra labor. Me marca por ahí. Estoy cerca ya, ¿no? Treinta metros ya, menos. Aquí hay una casucha. Voy a investigar antes de nada. Porque hay que ir por allá. A lo mejor hay alguna cosa interesante aquí. Que no veo nada, por cierto. Bueno, mira. Una gran incendiada que me acabo de pillar. Vale. Por aquí nada. Un fombie. Que hago tu padre. Que te quites, hombre. Nada, vamos allá. Vamos a la portilla esta. Qué chucho. Te ven las costillas, eh. Pasas hambre, cabrón. Nada, no me da nada. Vale, voy a ver por aquí. Sí. Está cerrado. Me marca... Quitado de aquí. Hostia. Me marca donde acabo de estar. No había nada. Bueno, vamos para allá. A ver. A ver. ¿Habrá una llave aquí o algo, supongo? Ah, mira. Esta puerta no la he visto antes. Recibido. A ver, ayuda. Recibido. Me gusta ser pesado darle ahí al círculo. Venga, 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 ven, ven. Ábrete. ¿Qué chucho, cabrón? Oh, puta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me marca ahora para allá? ¿Aquí no está la llave o se supone o algo? Bueno, voy a pillarme las cosas. Igualmente, porque hay que investigarlo todo un poco. Vamos a dejarnos algo importante para atrás. Se nos cuela un zombi aquí. Y otro chulo, eh. Con las patadas que doy no me despeino. Mira, eh. Pelo ahí. Pelopantena ahí. Siempre. No se le mueve ahí. No se despeina. A ver. Es que me lío yo solo por aquí. ¿Dónde está el chucho? Tiene la llave, el cabrón. ¿Dónde está el chucho? Tiene la llave, el cabrón. Esa, pum. Llave de la portilla de la catedral. No. Tienes que coger y perseguir a un perro zombi. Con el riesgo a que te coma. Y luego no te asegura que te salve la vida el coger la llave. Porque luego vas y caerás en otro sitio peor aún. ¿Dónde usas la llave? ¿Dónde usas la llave? Y así todo. Muérete, cabrón. Muérete. Venga, hombre. ¿Qué dices? Hostia, hay más chuchos por aquí que te den. Corre, 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 corre. Va, ¿qué hago? Hago el disparo rápido y no se lo carga. ¿Ahora murió? No. Toma, patada, cabrón. Muere ya, hostia. ¿Ha muerto? Sí. ¿Sí, no? ¿Sí? Sí. Vale, llave de cementerio. Vale, ahora sí. La tenía bien protegida la llave con el chucho. No toques, cabrón. Bueno. Atadón ahí. Hay más perracos aquí. Toma, muere. Muere. Mira, le doy unas patadas aquí, pero no muere el cabrón. Vale, ahí. Vale, ve si le ven las costillas al chucho, eh. Vamos a ver, a usar la llave esta, que me quiero alargar de cementerio. ¡Dios! Si todavía me tiro aquí otra vez. ¿Ya iremos a la piscina en verano? Hombre, ahora no. Muere. Muere. ¡Ah, cabrón! Gracias. Muere, muere. En puto caso, no quiere morir. Bueno, a ver. Relativamente... Están muertos ya. Lo que pasa es que han resucitado. Vete tú a saber. Es que me mareo yo solo, la hostia. Pero písale. Ah, vale. Ya está muerto. Toma, contraataque ahí, sí señor. Bueno, nos vamos a pirar porque si no... Estamos aquí... Todo el día. Y no es plan. Venga, corre, corre, corre. Vamos ahí, los 100 metros lisos. Venga, venga, corre, corre, corre. La verdad que corre bastante rápido. Mira, mira. Ahí, ahí. Bueno, ya está. Llave usada. Y ahora tengo que esperar aquí que me ayuden encima. Venga, ven. Dale ahí. Uh. La hostia. Ala. Pues nos hemos separado. Puto zombi este que me ha tirado abajo. A ver. Pues vamos a buscar el por donde es. Uy, aquí experiencia. Vale, vale. Dale para acá. Me la voy a desperdiciar, por supuesto. Eh? Sale uno de aquí. ¿A dónde ibas? Ay, mira que llave te hago. Toma, cabrón. 100 puntos de regalo. Ahí está cerrado ahora. No le van a abrir aquí tampoco. Pues no sé. Vamos a buscar. Por donde? Aquí no se puede entrar. Por ahí. Por aquí nada. Oye, ¿por dónde será ahora aquí la salida? Nada. Ahí al fondo se ve la catedral. Supongo que es la catedral, vamos. Eh? ¿Qué hacías tú aquí, oh? Venga. El tuto es de escopeta. Bueno. Bueno, es verdad. Tengo esto que acabo de poner. Que embarca el camino. No lo suelo usar. Apenas me acuerdo de ello. No estoy acostumbrado a usar estas cosas. Oye. Oye. Un fombie de estos raros, cabrón. Empieza a gritar. Ey. Suelta, suelta, suelta. No toques, capullo. Venga. A tomar viento. Vamos a ponernos la escopeta. Que ese... Es más duro del que los otros. ¿Dónde se ha metido? Aquí. Así, míralo. Muere, muere. No huyas. Es que encima empiezan a huir, eh. Mira que bulto le sale ahí en la garganta. Toma. Al mal que des esos gritos. Vale, ha palmao. Uh, ¿a dónde vas tú? Otro de esos. Mira, un dos por uno. Toma. Ahí está. Sí señor. Se ha reventado, eh. También experiencia. No te desespera, que este que ha matado... Me habrá dejado también. Vale, se lo cargará. Vale, ya está. Por aquí no habrá nada más. A ver... Uy, esa puerta parece sospechosa. ¿Una? Ah, otra puerta... Eh, hierba verde. Otra puerta cerrada, ya está. No hacemos nada más. Se suelte. Eso, gracias, gracias. Toma. Vamos a imaginar eso y esto... Así. Bueno, a ver... ¿Y ahora qué? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Vamos a ver... Por aquí es por dónde vine, ¿no? Entonces voy a volver... Por donde he visto ahora aquí... La flecha esta que me ha marcado para acá. Vamos a ver... No, esta puerta no puede ser. No me deja hacer nada. Estoy yo aquí que me he perdido yo solo. Eh, ¿a dónde ibas? Toma. ¿Y tú? ¿Tú qué? A ver, a ver cómo lo cargo... ¡Pamba! Ahí está, sí señor. Vale, vale. Perfecto. Será por aquí, joder. Que me perdía yo solo. Me despiste allá antes y luego pasa lo que pasa. Vale, vamos allá. Me marca el objetivo aquí cerca ya. ¡Corre! Vale, como me alegro de verte. Gracias. ¿Vas a entrar conmigo a la catedral? Venga, va, vamos. Recibido. Recibido. Es para hoy. No hace falta repetirlo. Que si hace falta. Tengo que esperar siempre. A ver... Entra en la catedral. No, de prisa. Recibido. Mira cómo cae el agua, eh. Hola. Sé que hay alguien ahí dentro. ¡Abridnos! ¡Estás loca! ¡Esas cosas nos matarán! ¡Solo estamos nosotros! ¡Date prisa y déjanos entrar! Hostia, que trolas el lío. Si solo estamos nosotros y empiezan a venir hordas de zombis aquí. Que mentiroso eres, madre. Elimina a todos los enemigos. Bueno, vale. Pues ahora es lo que nos queda. Dar aquí tiros y hostias a mansalva. Venga, venga. Acabas de cortar por los alas, me parece a mí. A ver. Ponéis en fila. Mira qué barbacoa. Buena barbacoa, sí señor. Había venido a veces algo con los controles. Si quiero sacar una cosa saco otra. Madre. Venga, más barbacoa. Esto me sobra. Bomba, bomba ahí. Hostia, venga. Ahora voy a poner la escopeta, la pistola. Vamos a recoger aquí todo esto, que es valioso. Prepárate. Tenemos compañía. Si no. Es que encima hacen la gracia dar a la campana. ¿Están filipollas o qué? Vamos a coger a ver qué hay aquí. 100 puntos que he pillado. Bueno, oye. Y vienen más ya. Ya empiezan a venir. Ya empiezan. Podéis quedar en vuestra casa. Hostia. En vuestra tumba. Más fuego ahí. Hostia, este como salta, ¿no? Quien se que se ha hecho barbacoa o no. Este no ha muerto, así como así. Estos duran más. La adicción no escopeta, eh. Vale. Muerto. Tú, veta ya. No esperes mucho, eh. Para luchar el cable. Podéis haber empezado antes. Y si abréis la puerta mejor. Ah, mierda, joder. Esos cabrones. Mira estos. Están a gritar. Os flipáis. Ya, suelta, 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 suelta. Gracias. Joder, yo a dónde disparo, por dios. Madre mía. ¿A dónde disparo? Me pongo aquí a hacer círculos también. Y a fuego. No, no las uso. Qué cojones. Vale. Experiencia. Joder. Yo a dónde apunto, por dios. Quiero poner esto. Vale. Toma. Ra. Lo he clavado en el árbol. Fallo. Está al lado del árbol y claro. Me ha dado el cabrón, ¿no? Copeta. Copetaca. Muere. Bueno. Yo creo que aquí lo voy a dejar ya. Me voy a pirar ya de aquí. Voy a entrar a la catedral. A ver si me dejan. Sí, voy a entrar. Venga, vente. Vente. Espero que tu información valga la pena. Vente, vente. Venga. Joder. Es para hoy. Me comen. Joder. Si todavía me matan, eh. Vamos. Al final no me voy hoy, chavales. Joder, como grita ese hijo puta pesado. Fuera. Muérete. Muérete. Vamos. Vamos. Joder. Que va. No hay manera. Vamos a tener que cargarnos al final. Para que no incórdien. Venga, muérete ya, mamón. Ah, suelta. Oh puta. Está lleno de estos, eh. Venga. Buah, chaval. No dejan a uno. Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Vente. Ahora sí, bueno. Pues voy a ir despidiéndome. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Adiós a todos. Sí. No. 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 Vean. Seguimos a rescataros. Hay una puerta secreta al subsuelo junto al altar. Pero hay que conseguir abrirla. ¿Me cuentas lo que hay ahí abajo? Es mejor que te lo enseñe.